Si algo tengo que decir Es que te has impregnado en mí La vida ha sido guionista En la historia te quiere incluir Es que creciste tú en mí Y al encontrarte comprendí Que el tiempo está de sobra Cuando no te puedo ver Yo si me atrevo a saltar Y buscarte hasta el mar ¿Será que te he encontrado en otra mitad? Yo si me atrevo a saltar Y buscarte hasta en el mar Será que ya he encontrado en otra mitad Si me dejas sostener Tu mano está al amanecer El tiempo está de sobra Cuando no te puedo ver Si me sueltas otra vez Si me sueltas otra vez Tal vez pueda enloquecer Y me convierte en tu sombra Con tal de volverte a ver Con tal de volverte a ver Y ya está en el mar ¿Será que he encontrado en otra mitad? Juntos hay que saltar Juntos hay que saltar Y así podremos soñar 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 Yo si me atrevo a saltar Y buscarte hasta el mar ¿Será que he encontrado en otra mitad? ¿Será que he encontrado en otra mitad? Yo si me atrevo a saltar ¿Será que he encontrado en otra mitad? ¿Será que he encontrado en otra mitad? Ya sí podremos soñar 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 Gracias por ver el video